¿Qué cosa quiere decir? Cuidado con lo que vas a decir. Cuidado nomás. ¡Claro que tenemos que terminar la relación! ¡Tenemos que conversar! ¿Qué cosa quiere? Mira, lo he pensado bien y creo que... Creo que no tenemos tiempo para nuestros trabajos, así que... ¿Qué cosa quiere decir? Cuidado con lo que vas a decir. ¡Claro que tenemos que terminar la relación! ¿Cómo? Yo le dije que no podía cerrar el restaurante para hacer una fiesta privada. Pero bueno, es lunes, no viene mucha gente. Además, lo entiendo. Lo hizo para impresionar a Laia. Y lo de hacerse pasar por el dueño del Francesca fue por el mismo motivo. Pedro Rostorado. Es el vicepresidente. ¿Papá? ¿Te acuerdas cuántas páginas hizo la profesora? Te amo. Sé defenderme. Solo quiero conversar. Pensé en llamarte. Pero no sabía si te había intervenido el teléfono. ¿Quién? ¿De qué hablas? Claudia. Está viva, Francesca. ¡Gracias!